Precisamente en el Día Internacional de la Mujer, en el Senado, María Elena Chapa recibió el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto. En sesión solemne con la representación de los tres poderes de la Unión, la exfuncionaria, exlegisladora y conferencista fue reconocida por su labor en favor de los derechos humanos. Desde la máxima tribuna, demandó que el próximo presidente de México integre su gabinete con equidad, 50% hombres, 50% mujeres. Ahora es cuando le podemos decir a los presidentes, la mitad de tu gabinete que sean mujeres, danos una muestra fehaciente de que estás considerando el talento y las capacidades de las mujeres.